Los protagonistas de esta serie somos miembros de una familia gigantesca. Somos expertos escaladores, aviadores, nadadores y los más arriesgados exploradores. Somos los mejores constructores. Podemos levantar inmensos palacios, construir carreteras y excavar los túneles más grandes del mundo. Todo esto lo hemos logrado en los billones de años que tenemos en la Tierra. Ya vivíamos aquí mucho antes que el giranosaurio y cuando el mamut apareció, ya nosotros teníamos billones de años paseando por acá. Además, gracias a un fascinante proceso llamado evolución, podemos sobrevivir en lugares tan fríos o tan calientes que ninguna otra forma de vida superior podría soportar. Muchas veces nos has visto. Vivimos en el agua, en el aire y en la Tierra. Somos los seres más exitosos de la naturaleza. Somos los artrópodos. Los artrópodos somos más viejos que los dinosaurios. En todas las épocas se nos ha asociado con mitos y leyendas, pero la verdad es que somos el éxito más grande de la naturaleza. Acompáñanos en este viaje por el Neotrópico, la más importante reserva biológica de todo el mundo. Acompáñanos en este viaje por el Neotrópico, la más importante reserva biológica de todo el mundo. ¡Gracias!